Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de Telamazonas, así es, efectivamente, estamos en el estadio Rodrigo Paz Delgado, esta noche vamos a conocer al campeón del fútbol ecuatoriano, Liga Barcelona, en un partido imperdible, imperdible, Liga Barcelona, veinte quince, en la Casa Blanca, en el Rodrigo Paz Delgado, va a pintar el compromiso, el árbitro Guillermo Guerrero, y atención que el ambiente al momento, a esta hora de la tarde, acá, en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, es normal, el tránsito sigue abierto en la principal calle que cruza el escenario de Liga, hablamos de la calle Kennedy, el tránsito se va a cerrar a las dieciséis horas, cuatro, en punto de la tarde, para que todo quede listo para el compromiso final de la Liga Pro dos mil veinte, entre Liga Deportiva Universitaria, y Barcelona, ¿Quién será el campeón? Lo sabremos, pasadas las veintidós horas, esta noche, sabremos quién queda campeón del fútbol ecuatoriano. Liga Deportiva Universitaria, formaría de la siguiente manera, en el arco, Gavarini, el portero titular, en el bloque defensivo, por derecha, Pedro Pablo Perlaza, los dos centrales, Corozo con el jugador, el Kunti Caicedo, y a la surda, el Chavo Cruz, en la mitad de la cancha, los medios centros, Lucas Villarruel, y Jordi Alcibar, más adelante, abierto a la derecha, el choclo, José Quintero, en el medio, Sornosa, a la surda, Johan Julio, y el colombiano Martínez Borja, como único hombre en punta, es a la posible formación de Liga Deportiva Universitaria, el equipo de Pablo Repeto, Barcelona, con Burray en el arco, titular en el cuadro torero, a la derecha, Pedro Pablo Velasco, Aymar, Riveros, y Pineida, los cuatro en el fondo, mitad de la cancha, Castillo, Molina, Bruno Piñatares, y Martínez, Quito Díaz, y Alves, el once de Fabián Bustos, para lograr el título acá, en el estadio, Rodrigo Paz Delgado. Reitero que el operativo de seguridad comenzará a partir de las dieciséis horas en este escenario deportivo, sin embargo, ya los miembros de la seguridad del estadio, Rodrigo Paz Delgado, han empezado a trabajar para evitar cualquier tipo de inconveniente, cualquier tipo de problema, en este escenario deportivo. En esta final también habrá el servicio de bar, el sistema del video arbitral, vamos a ver que ojalá no existan más polémicas a propósito de ese tema. Reiterar que en el partido de ida jugado en el estadio monumental Banco Pichincha, uno a uno fue el resultado, Barcelona y Liga Deportiva Universitaria empataron allá en el estadio monumental Banco Pichincha. Así está el ambiente previo a la final final de la Liga Pro dos mil veinte, acá en el estadio, Rodrigo Paz Delgado, Liga Barcelona, Lisbara Rezo, usted con más información en veinticuatro horas.